¿Eh? ¿Quién te hace? ¿No te hacen caso? ¿Eh? ¿Quién no te hace caso a ti? ¿Quién no te hace caso? ¿Están abandonados a ti? ¿Eh? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más guapa? ¿Quién es la más guapa? ¿Eh? ¿Y la más graciosa? ¿Quién es? ¿Qué te han hecho a ti? ¿Eh? ¿Tú quieres ir a Alemania? ¿Quiere ir a Alemania tú? ¿Eh? ¿Tú querías Alemania? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te han abandonado? ¿Quién te ha abandonado a ti? ¿Chica? ¿Totó? 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 ¿Qué pasa? ¿Totó?